¡Número 11! ¡Velocidad y fuerza en el ataque de la banda derecha! ¡Nuestro soldado, Ratatata Terreju! ¡Número 11! ¡Cuánto parte más le necesita el equipo! ¡Míster Asistencias, Don Bento! ¡Número 11! ¡Velocidad y fuerza en el ataque de la banda derecha! ¡Número 11! ¡Venocidad y fuerza en el ataque de la banda derecha! ¡Número 11! ¡Número 11! ¡Calidad, profesionalidad, fuerza, trabajo! ¡¿Qué nos queremos decir de este gran fichaje? ¡Dios! ¡Gol! ¡Y por el 24! ¡El príncipe del área! ¡El rey del gol! ¡Con todos ustedes! ¡Ago! ¡Vamos! 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 ¡Número 16! ¡Con el 13! ¡Esquinas! ¡Con el 15! ¡Casco! ¡Con el 23! ¡Oscar! ¡Con el 17! ¡Raúl Sevilla! ¡Con el 22! ¡Evo Valdepeñas! ¡Con el 20! ¡Carlos Horta! ¡Nuestro entrenador! ¡El capitán del equipo! ¡Nuestro guía! ¡Nuestro faro! ¡Nos llevará la Julia! ¡Julien Manzanares! Bienvenidos a la segunda jornada ligera en el campo Agustín de la Fuente, partido que disputarán entre Club Deportivo Unión Cretanense y Manzanares, club de fútbol de la primera preferente de Castilla-La Mancha Va a poner en juego el balón el Club Deportivo Unión Cretanense por medio de Amor Esperamos la señal del árbitro para empezar el partido Está verificando áreas Va a dar comienzo el partido de un momento a otro Comienza el partido Juega Amor Retrasa el balón para Héctor Héctor que abre a banda en largo Corta Manzanares Club de Fútbol Ley de la ventaja para el Club Deportivo Unión Cretanense La bola para Cielo Cielo abre la banda para Robert que no llega Saque de banda para el Manzanares Sacará por este costado Julio Está esperando balón Julio la va a poner Busca a Chema Llega a Héctorantes más fuerte La bola para el capitán que refiere al portero astillero Pide calma a sus jugadores Y juega en corto la bola para Alexi Alexi que juega para su compañero hoy en la zaga De central El capitán Que devuelve de nuevo para Alexi Alexi vuelve a jugar de nuevo con su compañero Abre la bola más a la izquierda Hacia Carlos Ramos que juega arriba La busca y la pelea Pablo Pero llega antes muy bien Alexi Que manda el balón directamente fuera Va a sacar de banda el Manzanares Cerca del área del Club Deportivo Unión Cretanense Intenta un regate que no le sale Corta muy bien Rafi Rebotón el jugador de Manzanares Saque de banda para el Club Deportivo Unión Cretanense Busca arriba Rafi para Antonio Antonio la pierde Juega Manzanares en el centro del campo No llega cielo Abre la bola Gascoba aquí para Julio Julio que busca por arriba Muy bien, muy atento Chata que sale y se queda con el balón Jugará el Club Deportivo Unión Cretanense Desde el área Chata con el balón Pide a los jugadores que salgan Hacia arriba Y busca arriba Chata Buscando la velocidad de Rafi Rafi que la para Pero llega muy bien Se pone por delante Rafi que la pone dentro No hay nadie en el segundo palo Julio Julio que intenta regatear Es una zona muy difícil para regatear Para hacer eso Se le marcha el balón fuera Saque de banda para el Cretanense Cerca del área de Manzanares Va a poner el balón en juego Robert Se ofrece cielo Se ofrece amor Estor libre Bola para Antonio que la peina La tiene amor Amor pega Rebota en el jugador Julio Que saca el balón Falta Para el Manzanares Sacar el balón Desde el piso Alexi La bola para el Exi Alexi intenta sacar el balón Vuelve a jugar atrás para Majada Majada caprea banda La bola para Pablo Muy bien Muy atento Javi Charco Que recupera el balón Bola para el club deportivo Unión Cretanense En saque de banda En el centro del campo La va a poner en juego Alex Alex arriba para Antonio Que la peina La baja amor La pisa Se gira Falta Falta peligrosísima Para el club deportivo Unión Cretanense Que tiene una buena oportunidad De poner un balón Centrado al área Con buenos rematadores Como son Juanlu Como son Alex Como son Chema Como es Antonio Buena oportunidad Para el equipo de casa Minuto 4 de partido Aquí en el Agustín de la Fuente En esta segunda jornada Necesitamos los 3 puntos Necesitamos el apoyo De la afición La va a poner en juego Directamente Robert y Rafi Que son los dos Que tenemos allí Dispuestos a sacar la falta En el borde del área Toda una maraña De jugadores La va a poner Robert Robert que la pone alta No hay nadie En el segundo palo Sale bien astillero Que se queda con el balón Pide calma A sus compañeros Y juegan corto Para su capitán Este juega más a banda Juega con Carlos Carlos vuelve a retroceder Para el central Para el Capi El Capi juega con Alexi Alexi que amaga Y se va para adelante Julio Abre banda para Julio Julio juega Buena pared de Manzanares Ahora La bola para Pablo Pablo devuelve con Julio Julio la pierde Despeja la unión deportiva Critanense Antonio que se queda el balón Lo baja al piso Juega para Charco Charco que gira Perfecto Charco Juega atrás con Héctor Héctor un poquito más atrás Para Cielo Cielo que juega con Amor Amor con Charco Charco con Cielo Cielo con Héctor Héctor con Cielo Buenísima jugada El Club Deportivo Cielo que abre Pero se equivoca Muy atento Carlos Corta el balón Héctor atentísimo Fuerte como siempre Abre Charco A banda para Rafi Rafi que la va a poner La pone Tropieza en el jugador Número 9 David Lozano de Manzanares Y el balón se marcha A saque de banda Para la Unión Critanense Rafi que va a buscar Directamente arriba Busca Amor Amor que la para Dos toques Tres toques La pone para Antonio Antonio la pega arriba Buena ocasión ahora Para el Club Deportivo Unión que trae ese Para el equipo de casa Por parte de Antonio Que disparó con su pierna Menos buena Y se fue por Arriba De los palos Del portero Astillero de Manzanares Que juega ya en corto Este equipo quiere jugar Al balón Quiere sacarla Desde atrás jugada siempre No se pone nervioso Es un equipo Que ha bajado este año Y tiene muchísimo potencial Y ahí está jugando El capitán De nuevo con Alessi Alessi que devuelve Otra vez para su capitán Que alza la cabeza Sale con el balón jugado Hacia adelante Busca de nuevo a Carlos Carlos en la banda Busca por alto Un desmarque Un desmarque que no llega Porque muy atento Aless Corta el balón de nuevo Y saque de banda Para Manzanares Jugando ya Manzanares De nuevo en el saque de banda La tiene ahora mismo Chema Chema que gira todo Para Culebra Culebra presionado por cielo Retrocede atrás Para Alessi Alessi que juega con Gascon Gascon que abre Con esa azuverda Que tiene Para Carlos Carlos devuelve a su capitán El capitán Que alza la cabeza Y juega ya de nuevo Con Alessi Su compañero de central Que saca el balón jugado Va a buscar en alto Busca un desmarque Busca el desmarque de Pablo Pablo que se queda con el balón Pero llega muy atento Chema que despeja el balón Saque de banda Para el Manzanares En el costado derecho Pegado al córner Se dispone para sacar Ya Julio Julio que busca atrás Para Culebra Que se va Se va muy bien de uno Hace el recorte No le sale Muy bien en la ayuda Cielo Juan Luz despeja arriba Llega Gascon Para mandar al equipo A que se coloque Manda el balón directamente fuera Saca Critanense Preparado para ello Juanlu Juega Juanlu arriba Buscando la peinada de Antonio Que no llega Gascon para Julio Gascon de nuevo No la pierde Alessi juega atrás Balón para Pablo Para Carlos Y Carlos que sale con el balón Jugado por la izquierda Juega atrás para el central Al capitán Que juega ya con Alessi Alessi de nuevo con el balón Buscando desmarques La bola para Culebra Culebra que cambia el juego entero Pero un poquito largo Se marcha directamente fuera Sacará la unión Critanense De banda Álex Juega para Héctor Héctor manda arriba el balón La para Charco Recibe un pequeño empujoncito De Gascon Y falta En el centro del campo Sacará el Critanense Va a ser Álex El encargado de poner el balón En el juego Pida a sus jugadores Que vayan un poquito más Para arriba Va a buscar en largo Álex busca en largo Para Amor Amor que peina La baja Antonio De nuevo Amor Buenísima La jugada entre los dos delanteros Del club deportivo Unión Critanense Peinó uno Recibió el otro Le volvió a dar la pared Y disparó a Amor Pero se marchó fuera Sacará de portería Astillero Astillero Que vuelve a jugar Ya de nuevo Un corto Poner balón en el juego Para su capitán Levanta la cabeza Gira para un lado Gira para otro La bola para Carlos Abre al costado izquierdo Carlos Vuelve a jugar de nuevo Con su central Con el capi Este un poquito más Más hacia de la derecha Para Alessi Alessi con Julio Julio de nuevo con Alessi Presión buena Del CEDU Que dice que Alessi Mande el portero El balón al portero Directamente Que abre Ya para Carlos Devuelve otra vez de nuevo Presiona Amor arriba Abre Astillero Para Alessi Sube el balón Alessi Pasito a pasito Juega atrás Para el capitán Abre este Para Carlos En la banda Este un poquito más Lo ha hecho muy bien Ahora Lozano Que la pone dentro Pero muy atento Julio Va a llegar Cielo Cielo que se queda Con el balón Eso parece No pita nada Al árbitro Balón Saque de banda Para Manzanares Se queda dolido En el terreno De juego Cielo Parece que ha recibido Un pequeño golpe Del jugador Piden asistencias Al árbitro Salen las asistencias Del club deportivo Nucleotanense Esperemos que no sea Nada Y pueda seguir Disputando el partido Cielo Entre tanto Recordemos que la semana pasada El partido Que disputó El equipo de casa Quedó 3-3 En el campo De la unión deportiva La Fuente Un partido muy disputado Con muchos goles En la primera parte Tenemos el balón En juego Gola para el Capi Que juega Levanta la cabeza Y abre ya para Carlos En el costado izquierdo Carlos que mira Y juega ya con Culebra Culebra que se reatea a uno Le hacen falta Falta en el centro del campo Para Manzanares Va a poner el balón En juego Vascon Juega ya Vascon Para Lozano Lozano que hace El amago Se va de uno Parece que se ha tropezado Con Rafi Y pita Falta de Rafi Faltita en el centro Del campo Pero muy peligrosa Porque puede ser un balón Directamente al área Tiene jugadores Bastante altos Manzanares Hay que defender bien Estas jugadas Preparado para sacar Lozano Y Vascon Ya va a poner Y va a poner Gascon Directamente al área Es buenísimo El balón Se pasea Por el área Y saque de puerta Y saque de puerta Que sacará Chata Buena ocasión La que ha tenido ahora Manzanares Que no ha conseguido Ningún rematador La bola Se paseó Por el área Sin que llegara nadie Y se marcha Saque de portería Ya tiene el balón Chata Dispuesto a sacar Pide a sus jugadores Que salgan Por la presión Que está haciendo Manzanares Arriba No quiere que salga El equipo Con el balón Jugador Pide arriba Chata Busca directamente La zona del charco Pero llega antes Un jugador de Manzanares Peinaba Pablo Ahora mismo Pero la bola Le cayó a Juanlu Que intentó Un cambio de orientación Directamente hacia Rafi Para sorprender al equipo Rival Pero no No fue preciso Y la bola se marcha Por A saque de portería Del club De Manzanares Club de fútbol Esa Castillero Vuelve a jugar Para el central Para el capi Y busca ya la banda Juega con Alessi Su compañero Alessi de nuevo Mira Mira hacia arriba Ve que puede hacer La bola Directamente tropieza En cielo Y se marcha Fuera Saque de banda Recoge el balón Julio Va a sacar de banda Julio Julio que busca A Pablo Pablo que se gira Muy bien con el cuerpo Se fue al suelo El árbitro pide Que se levante Alessi con la plancha Llega el balón Héctor Recibe el balón Juega atrás para Aless Alessi que se va Va orientando hacia la banda Llega antes Muy bien Carlos Que baja el balón Gascon Juega con Carlos de nuevo Y este a su central Empieza a jugar de nuevo Otra vez el equipo De Manzanares Alessi Alessi con el balón Rodando juega para Su capitán Su compañero de central Abre para Carlos Carlos que busca ya En el interior a Chema Chema que juega con el central Alessi Sube el balón de nuevo Equiva Alessi La bola para Pablo Intenta jugar de cara No sale Bola para cielo Pierde el balón cielo Otra vez de nuevo Bola para Manzanares Que se está haciendo dueño Del partido Alessi Jugaba para su capitán Ahí tiene el balón Chema Chema que sigue Chema se va cerrando Juega atrás Muy bien para Carlos Carlos que juega ya Para Gascon Gascon que abre Juega un poquito más atrás Para el Capi Que abre directamente a Julio A la banda derecha Su lateral Julio atrás con Alexi Alexi juega de nuevo Para el capitán Este juega un poquito más arriba Para Lozano Lozano con Con Chema Chema que busca en el interior La entrada de Adri Que no llega Muy atento a Chata En la salida Jugará el club deportivo No hay que tenerse Chata juega en corto Para Alex Tapado por el sol Alex salve un poquito más Para Rafi Rafi buen recorte Retrocede No para Alex Alex que golpea Pero rebota en el jugador De Manzanares Balón dividido Llega Juanlu Buen acercamiento De Cielo Para sacar el balón Llega Cielo La da Amor Amor que Hace un control orientado Hacia adentro Pierde el balón Despejó Gascon Pero el árbitro dice Que tropieza en el pie De Amor Se marcha el balón Directamente fuera Saque de banda Para Manzanares Acción discutida Por la afición Del club deportivo Que no lo ha visto Igual que lo ha visto La que tiene Pondola de balón En juego Manzanares Ahí la tiene Julio La queda al derecho Julio que busca ya Su compañero Que no llega Llegó ante Robert Que despeja el balón Directamente fuera Saque de banda Otra vez Para Manzanares A los jugadores De Manzanares Pero está el balón Dentro del campo Ahí está Julio Julio que busca ya A Pablo Pablo Peinaba Pero no salió el balón Bien Amor Que se queda con el balón En los pies Se gira Charco Que juega arriba A banda Para Rafi Rafi de nuevo Con Charco Charco que gira Charco vuelve a jugar Con Rafi Rafi Va a buscar arriba La aparición de Amor Amor que se queda Con el balón Charco perfecto Que gira Falta Buena Buena acción de Charco Vio adelantado a Chata Intentó sorprender Pero le salió bastante mal El disparo Saca de puerta Para el club deportivo No que están enseguida Primeros 19 minutos De partido Partido dividido Los dos equipos Quieren jugar a lo mismo No hay mucho atrevimiento Todavía Por ninguno de los equipos Presiones altas Chata que manda A sus jugadores Fuera La va a pegar en largo Chata Juega ya en largo Va a peinar Antonio Antonio que peina Llega Amor Amor que se mete Dentro del área Amor que recibe Un pequeño empujón Amor dentro del área La pone en el segundo palo No hay nadie En el segundo palo Llega Julio Para despejar Julio que la despeja Arriba Pero está muy bien Chema Jugador de la casa Que despeja el balón fuera Para que todo el equipo Se coloque de nuevo Y no haya sorpresas Está Julio que quiere Sacar de banda Julio saca de banda Para Pablo No ha llegado a Pablo Muy bien Héctor Héctor que se queda Con el balón Tira sobre sí mismo Proceda atrás Para Juanlu Juanlu que gira Engaña Pablo Busca arriba Antonio Pero llega muy bien En el central El capitán De Mantenales Que despeja directamente El balón fuera Amor que saca rápido Para Robert Robert con Héctor Héctor juega con Juanlu Juanlu juega Un poquito más atrás Para Chema Chema abre Al lateral derecho Al lateral derecho Para Álex Su compañero Hoy en la zaga Álex Que busca el cambio De orientación Completo Para Robert Julio que llega Primero Lo hace bien Julio Despeja el centro Por el campo Ahí está Cielo Cielo que se queda Con el balón Perfecto Que juega con Héctor Y Héctor con Juanlu Y Juanlu más atrás Para el Chema Sale con el balón jugado La unión Tristanense Chema Pues vaya Chema Para Juanlu Juanlu que vuelve a jugar Con Chema Chema que intenta despejar Copiezan un jugador De Manzanales Y el balón se marcha Saque de banda Cielo jugando Todo espacio Para Héctor Héctor que gira Perfecto Y juega para Álex Álex Abre ya para Rafi Rafi la va a intentar Se va Rafi de uno Sigue Rafi La bola para Álex Álex intenta hacer La pared con Rafi Que no sale Saque de banda Álex La pone directamente En el área Cielo Cielo Que la pega Cae el revuelto En Robert Que se la queda Abaja Charco Charco Que no le leyó La jugada A Antonio No sale la jugada Y se marcha Saque de banda Para Manzanales Lo va a poner Julio Desde la banda Julio que juega Allá arriba Para Pablo Pablo que la peina Pero le cae el balón En los pies a Héctor Héctor que juega Atrás para Chema Chema con Álex Álex con Chata Chata pide a los jugadores Que vayan arriba Busca directamente arriba Chata para Rafi Que se la baja muy bien Pero llega muy bien También Carlos Que despeja el balón Sacará a Rafi Sacará a Rafi De banda Rafi que la pone arriba Para Antonio Llega muy bien Carlos Amor la baja Juega atrás para Chema Chema abre de primeras Perfecto para Robert Aquí en el costado izquierdo Robert La pone dentro Robert Para Antonio No llega nadie Despeja al jugador Lozano De Manzanares Robert arriba Que la peina Llega Julio Julio despeja hacia atrás Saque de banda Para la Unión Cristianense Que parece que está Chuchando un poquito más Estos minutos de juego Juega Juanlu Para Héctor Héctor de nuevo Con Juanlu Juanlu la pone arriba No llega nadie Se queda el balón Carlos Carlos para Gascon Gascon que tira Un sombrero Perfecto Y se queda con el balón Abre, gira sobre sí mismo Y abre para banda Pero otra vez Muy bien Y muy atento Cielo Retocede el balón Para Chema Este un poquito más Para Chata Y se colocan los equipos Chata pide a los jugadores Que salgan Busca a Robert Directamente Pero no falla Juanlu Juanlu que se queda Con el balón Sube con él Busca el interior Para Pablo Que no llega Falta favorable A Manzanares En el centro del campo Por la presión Que estaba ejerciendo Cielo Sobre el jugador De Manzanares Culebra Ahí tiene la bola Carlos Carlos que juega Allá dentro Para el capitán Este de Gascon Que deja pasar Y la bola Para Alessi Alessi saca el balón Un poquito para arriba Juega la banda Con Julio Pero se equivoca Saque de banda De nuevo para el club deportivo Unión Cretanense Minuto casi 25 de partido 0-0 en el marcador Poquitas ocasiones Mucho juego interior Mucho balón arriba De momento ocasiones Divididas para los dos equipos Sacará Juanlu de banda La pone arriba Peina Antonio Todazo De Alexi Amor El árbitro se acerca Para interesarse Por el jugador Pide Alexi Que vaya De momento parece Que se va a quedar En una amonestación verbal Un aviso del árbitro A los jugadores Se lo está comentando Ahora mismo El jugador Número 5 De Manzanares Alexi Le dice que se retire Que tenga cuidado Con los brazos Amonestación verbal Y falta favorable Para el club deportivo Unión Cretanense En el costado izquierdo Cerca de los banquillos Del Manzanares Se preparan Robert También está Héctor Para ponerla directamente Ya se colocan Todos los jugadores En el campo En el borde Del área Vamos a ver Vamos a ver Que puede hacer La pone Héctor La peina Julio El balón Sigue en el área Llega Gascon Para despejar Se queda el balón Cielo Cielo que juega Por dentro No llega el balón Sale Manzanares Pero muy atento Y muy contundente Como siempre Nuestro capitán Álex Héctor Héctor Juega atrás Con Chata Chata Busca A banda Directamente A Rafi Rafi Que no llega El jugador No ganas Tampoco El balón Pasa directamente Y se marcha Por saque De banda Carlos Que cede el balón Para Lozano Que va a sacar El árbitro pide Que retrasen un poquito Se habían adelantado Bastante Lozano Le vuelve a dejar El balón A Carlos Para que saque Él Busca arriba Carlos Se queda la bola Pablo Pablo que intenta Abrir la banda Pero Cede atrás de cabeza Para Chata Que se queda Con el balón En las manos Jugará el club Deportivo No quitanense Chata Busca arriba Pero corta Gascon La baja Cielo Cielo juega Con Juanlu Juanlu Sube el balón Un poquito Juega con la izquierda Para Antonio Antonio que gira Pero se queda El balón Vascon Vascon Que juega Con Chema Juega atrás Ahora para su capitán Y este abre un poquito Y este abre un poquito más A la izquierda Para Carlos Carlos que retrocede De nuevo Para el capitán Este juega ya Con Culebra Culebra atrás Con Alexis Alexis con el capitán El capitán Cede Astillero El portero Que abre directamente A la izquierda Para Carlos Carlos que gira Vuelve a jugar en corto Para su capitán Este con Alexis Siempre busca la misma jugada Manzanares Alexis vuelve a jugar Para atrás El capitán Este abre para Carlos Carlos vuelve a jugar De nuevo para atrás Para el capi Que busca directamente Pasar por Alexis Para Julio Julio retrocede Para Alexis Alexis que coge el balón De empegne Y cambia directamente El juego Hacia su lateral Izquierdo Carlos Carlos que juega De nuevo atrás El capitán Este pasa de nuevo Alexis Alexis que busca arriba Buen balón El que no pudo controlar Pablo Pero era muy buen Envío de Alexis Al interior del área Intentó controlar Pablo Pero salió un poquito Largo Y el balón Se marcha directamente Sacará de portería Chata Para el club deportivo Unión Cristalense Chata pide a los jugadores Que salgan Busca arriba Directamente Balón para Que pegue Antonio Nuevo codazo Nuevamente De Manzanares Se disculpa Al jugador Culebra Con Antonio Por el salto Con los brazos El codazo Que le dio Antonio Se queja Se levanta Parece que no va A ir a más No va a haber problema Para que pueda continuar El jugador del club deportivo Uno que tiene San Antonio El árbitro vuelve a amonestar Verbalmente El jugador No saca Tarjeta Y ya está preparado Juanlu Para sacar Juanlu que cambia El balón entero Va hacia Rafi A la banda Muy bien presionado Por Lozano Se marcha El balón Directamente fuera La va a poner Rafi En el interior Del área Desde el saque De banda La pone Para que peine Antonio Llega Gascon Antes Gascon Que baja El balón Despeja Gascon Directamente Pero corta Alex En dos tiempos Alex Para Charco Que la baja Y juega Ya con Rafi Se duele Antonio Del golpe Anterior El árbitro Va a interesarse Por Antonio A ver Cómo está Pide que pongan El balón En juego Y Carlos Deportivamente Devuelve El balón Al club Deportivo Unión Britanense Chata Baja el balón Al piso Juegan Corto Para Chema Chema Que abre El balón Para Alex Alex Sube Rápido Busca Por dentro Amor Amor Que gira Llega Alexi De cabeza Para despejar La bola Para Julio Julio Despeja Ahora más Cuidado Con esas Se queda Se intentaba Bajar el balón Pero no pudo La bola La saca Juanlu Juanlu Para Héctor Y Héctor Para Chema Perfecto Saca el balón Chema Juega de nuevo Para Alex Alex que busca ya En la banda derecha Rafi Rafi que lo intenta Se va de él Se va de uno Velocidad La pone Rafi dentro No llega Antonio Salió Astillero Se queda con el balón Muy bien Astillero En las manos Que intentó Sacar rápido Pero obstaculizado Por amor No lo pudo hacer Sacan corto Para Carlos Fue a Carlos Con Bascón Bascón que la pone Un poquito más arriba La pierde Manzanares Héctor Héctor de cabeza Se queda el balón Lozano Lozano para Bascón Bascón para Lozano Se queda el balón Rafi Rafi para Héctor Héctor fue atrás Con Rafi Rafi que mete el cuerpo Falta De Manzanares De Lozano Primero balón Álex en juego Álex que juega Allá arriba Para Antonio Otra vez los brazos Se le queda Charco Charco que sigue con el balón Mete el cuerpo Habrá banda Charco Para Robert Robert la puede intentar El uno contra uno Retrocede atrás Para Cielo Cielo que intenta jugar Con Robert Pero no sale Se la queda de nuevo En el rechazo de Robert Robert que gira Lo hace perfecto 1-2 Culebra tapó Muy bien Saque de banda Para Manzanares Gola para Julio Saca ya de banda Julio Para Carlos 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 que la pone arriba La peina Pablo Pero muy bien No llegó a Adri Porque llegó muy bien Antes Álex Juan Lúquer Recorta Se va de uno La pone arriba Antonio la peina No llega Abaja Gascon Gascon que juega ya con Adri Adri intentaba jugar Con Culebra No llega Llegó Cielo antes Bola para Héctor Héctor para Chema Chema para Chata Y Chata Y Chata de nuevo con Héctor Sacando muy bien el balón Jugado el club deportivo Uno que tiene en serio Saca el balón Héctor Avanza metros En el campo Antonio Antonio retrocede atrás Para Rafi Rafi que va a buscar el cambio de estación Amaga se va de uno Vuelve atrás Bola para Álex Álex se mete por el centro del campo Se está metiendo en un jardín Álex Pero bueno Sacó la falta Falta favorable de nuevo a la Unión Critanense En el centro del campo Minuto casi 35 de partido De la primera parte Se acerca Robert para sacar Robert deja el balón en los pies Ya entran los jugadores del club deportivo Unión Critanense Esperando la señal del árbitro Pita ahora la pone Robert La pone arriba Es buenísima Amor no llega Había fuera de juego Había fuera de juego De Amor Y la jugada estaba invalidada Pero buen centro Buena opción también Para buscar una ocasión De gol Del club deportivo Unión Critanense La ponía Robert Llegó el balón bien Para Amor Pero estaba En posición de fuera de juego Juega ya Maltonares Lozano Lozano juega atrás con Carlos 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 con el capitán Que abre directamente Hacia Gascón Que se ha venido aquí Al lateral derecho Gascón juega atrás Para Alessi Alessi abre de nuevo Para Carlos Carlos Ramos Tiene el balón Carlos que la mete dentro Es buenísima para Adri Y levanta el balón Por encima del portero Se marcha afuera Jugada peligrosísima Para Manzanares Adri no pudo definir bien Creo que se precipitó Porque era una ocasión Clarísima de gol Sacó rápido Cristana La bola para Rafi Que no llega Balón para Astillero Que despeja afuera Directamente La baja Alex Choco Que juega con Charco Charco con Antonio Antonio intenta la jugada Con Charco Pero no sale Llega Pablo antes Pablo que juega con Gascón Pablo que se marchaba De Juanlu Juanlu la agarró Y falta para Manzanares En el centro del campo Lo va a poner Gascón Con el balón en el piso Busca directamente Gascón a Julio Julio que le encara a Robert Se va por la banda La pone Julio dentro Pero a las manos de Chata Chata que busca arriba Al amor Llega el capitán Que despeja Sin complicaciones Al banquillo del visitante Manzanares Saca de banda El club deportivo Unión cretanense Robert Busca directamente Antonio Pero muy atento Gascón Gascón finge Una falta Que no existe Coge el balón Con la mano Y ahora es ocasión Peligrosísima Para el club deportivo Unión cretanense Por la mano De Gascón No va a ser amonestado El jugador Número 6 Gascón Aunque Podría ser perfectamente Una tarjeta amarilla Para el jugador de Manzanares Se mandó al suelo Y tocó el balón Con la mano Pidiendo la falta Y lo que pidió El árbitro Fue falta favorable Al club deportivo Que tenense En el costado izquierdo La va a poner Robert Ya están los jugadores Preparados para entrar En el área Señal del árbitro La pone Robert La pone arriba Es buenísima El segundo palo No llega nadie Se queda el balón Gascón Gascón saca el balón Jugado para Lozano Lozano de nuevo Con Gascón Gascón juega con Chema Chema con Lozano Lozano intenta girar Pero muy bien presionado Por el club deportivo Unión cretanense Chema mandó el balón Directamente fuera Saque de banda Para Manzanares En el centro del campo Minuto 39 de partido 0-0 en el marcador Primera parte En el Agustín de la Fuente Partido entretenido Pero con pocas ocasiones De gol La más clara Para el Manzanares Una vaselina De Adri Que se fue por encima Del portero Y ahora tenemos Falta en el centro Del campo Tres cuartos De campo Favorable A Manzanares Cerca del área Del club deportivo Unión que también Es una buena oportunidad Para convertir Un primer tanto En este partido Toma distancia El árbitro Para la barrera Preparado El Lozano Preparado Gascon Para pegar el balón Jugadores ya Metidos en el área En el borde Del área Del área Marcándor fuera De juego La actitud deportiva Unión que también Se va a poner Lozano Lozano que la pega Directamente dentro Se marcha Balón fuera Sin problema Para el portero Chata Que dejo pasar el balón Sacará de portería Chata Chata Lo que la peina Llega Alexi Alexi que la baja La baja Culebra Culebra que envía Un poquito más arriba Pero llega Juanlu De cabeza para Héctor Héctor que intenta Juega atrás Se adelanta Chema Chema que retrocede Para Madrid Lozano que la tiene Lozano que la pega Rebota el balón En Alexi Y el balón Llorando Acaba en las manos De Chata Que juega ya Directamente arriba Buscando a Rafi Buscando a Charco Llegó Carlos Para bajar ese balón Héctor Abre para Rafi Llega de nuevo Carlos Quita falta De Rafi Pequeno empujoncito A Carlos Y se va el balón Tarjeta amarilla Para Héctor El jugador Del club deportivo Nucleotanense Héctor Recibe una tarjeta amarilla No sabemos La verdad Muy bien por qué 142 de partido Ya cumplido La segunda jornada De este grupo Uno De la primera preferente De Castilla-La Mancha Va a poner el balón Carlos Viene Chema Chema que le da el balón De nuevo a Carlos Carlos que abre la banda Para Lozano Lozano que recoge el balón Está con Álex Lozano hace una buena jugada Pero Álex Muy bien Es un gran profesional Álex Que encima saca la falta De Lozano Falta que ponga en juego Chata Chata que juega directamente Mientras arriba Para Robert Le cae el balón En los pies Robert juega atrás Con Cielo Cielo muy presionado Por los jugadores De Manzanares Hasta cinco jugadores Salen a la presión Lateral derecho Cielo Bola para Cielo Cielo no la puedes perder Y en Chema Jugando para Robert Es una buena ocasión Para salir Para pegar el susto Falta De Gascon Que se va a ganar La cartulina amarilla El número seis De Manzanares Por la falta Hecha a Robert En el minuto Cuarenta y cuatro De partido En el centro del campo El hábito que piden Las asistencias Para que entren Los asistentes Del club deportivo Nunca y tenense Está siendo atendido Ahora mismo En el terreno de juego Robert Por la falta recibida De Gascon Que recibió La tarjeta amarilla Tarjeta que Posiblemente Podría haber visto antes Por la mano Que ocasionó Un Cuando fingió La La entrada Que no fue Tocó el balón Con la mano Podría haber sido Cartulina amarilla Robert se levanta Pero se duele Miremos que pasa Con el jugador Del cristalense En el momento Parece que puede Y se queda En el terreno de juego Se cumple ya El minuto 45 De primera parte A punto de llegar El descanso Y una buena ocasión Para cambiar El marcador Antes del descanso La va a poner Héctor Héctor que la pone En el segundo palo Es buenísima Para Juanlu Que la pone dentro No llega nadie Buenísima La jugada Del cristalense La ponía Héctor De empeine Directo Llegaba Juanlu En el segundo palo Y la puso dentro Pero no llegó nadie Se cumple El minuto 45 Tenemos un minuto De añadido Para esta primera parte Ahora para el capitán Se acaba Para Carlos Carlos que juega Atrás con Mascón Vuelve a abrir Para Carlos Mete al izquierdo Carlos que busca Arriba Pero juega Con Lozano En corto Lozano que busca Un poquito más Para Chema No le sale El control a Chema Despeja Para el club deportivo Unitritanese Gola para Carlos Charco que la baja En el centro del campo Perfecto Juega atrás Para Héctor Héctor para Rafi Rafi para Héctor Héctor para Álex Y Álex ya busca Arriba Ese balón Ese balón se marcha Directamente fuera Sacará de banda El Manzanares Va a sacar Carlos de banda Lo pone para Gascon Gascon para Carlos Carlos despeja arriba Llega Pablo Presionado por Chema Llebra se echa Encima de Cielo El árbitro no pita nada Gascon abre la banda De nuevo para Carlos Para Lozano Lozano Cambia el juego Directamente para Alexi Alexi controla el balón Y final de la primera parte En Agustín de la Fuente 0-0 Volvemos enseguida Bienvenidos a la segunda parte Del Agustín de la Fuente Entre el club deportivo Unión cristianense Y el club En Manzanares Club de fútbol Comienza la segunda parte Ahora para Gascon Gascon que juega con Chema En control orientado Chema que intenta recortar Pero la queda muy bien Cielo Cielo que juega con Héctor Héctor que juega para Amor Amor que deja pasar el balón Deja de correr Tapado por Carlos Se va Amor Fujocita de Carlos Se mete un poquito el cuerpo Se marcha el balón A saque de portería Del club Manzanares Club de fútbol Continuamos con el marcador 0-0 En el Agustín de la Fuente Esperamos que cambie Un poquito el marcador A favor de los jugadores De casa Saca el capitán La bola para Alexi Alexi juega atrás Para el capitán Este juega aquí Más a la banda Para Carlos Carlos que busca El cambio de orientación Entero para Chema Llega Juanlu antes La bola la va a reaccionar Julio Julio que la pone por abajo De nuevo Juanlu Que saca el balón Para Charco Charco que intenta el balón Arriba para Antonio Que no llega Saque de banda Para Manzanares Club de fútbol Preparado Alexi Alexi juega atrás Para el capitán Número 4 De Manzanares Abrellada Balón para Carlos Más abierto Está aquí Lozano Que recibe el balón Ahora mismo Tapado por Rafi Se marcha Lozano Retrocede el balón De nuevo Para Carlos Carlos de nuevo Atrás para su capitán Este juega Más a la derecha Para Alexi Alexi que levanta la cabeza Pero juega para Chema Chema que recibe el balón Se gira Abre para Julio Julio atrás Para Alexi Alexi con el capitán Este vuelve a Controlar el balón Paso a paso Abre banda De nuevo Para Alexi Alexi que levanta la cabeza Parece que va a buscar en alto Pero busca Julio por abajo Julio por dentro Se equivoca Balón para el club deportivo Segundo que también se Charco que gira Retrocede atrás Para Juanlu Juanlu deja pasar el balón Bola para Chata Chata que recepciona el balón Espeja arriba Se queda el balón Cielo Cielo que llega Para Alex De tacón Perfecto Este arriba Para Amor Que peina Llega Chema Antes que Cielo Amor Amor que se queda en el balón Charco abajo Rafi recibe el balón Y el árbitro que para el partido Porque Amor está tirado en el terreno de juego Veremos si tienen que estar las asistencias o no Parece que se levanta sin problemas El árbitro que pide el balón Para hacer un voto neutral Amor parece que no tiene problemas Y se levanta perfectamente Voto neutral Devuelve la pelota para el club deportivo Que también es el árbitro Que juega Rafi Atrás ya para Alex Este un poquito más atrás para Chata Chata abre de nuevo para Juanlu Juanlu en la banda izquierda Devuelve para Chata Ya está abierto Alex Abre Alex Recibe Alex para Chema Que saca el balón de primera Para Cielo Cielo que gira Se va de uno Se va de Chema Chema que la agarra Chema que la agarra Y falta El equipo pide tarjeta amarilla Que la va a ver Tarjeta amarilla para Chema Por el agarrón a Cielo Que se escapaba En la zona del centro del campo Falta favorable al club deportivo Unión Cristalense Cielo preparado para poner el balón en juego Pide que venga Rafi Pide que vengan jugadores A reflexionar ese balón Deja pasar Cielo El encargado de poner el balón en juego Parece que va a ser Alex Alex que la pone ya Busca Antonio Dentro del área Antonio que se pelea con los centrales O sea el astillero Que se queda con el balón astillero Vuela para el Manzanares Astillero juega ya Rápido para Carlos Carlos que busca arriba Balón para Adri Adri que peina Abaja Chema Chema para Adri Pero se queda el balón Muy atento Héctor Charco mete el cuerpo Se queda con el balón Juanlu recibe Juanlu juega para Alex Alex de primeras para Cielo Cielo gira Cielo que mira Intentaba jugar con amor Pero se adelantó muy bien El central Falta clarísima De Carlos A Cielo en el centro del campo Que también podría haber costado La cartulina amarilla Charco gira Juega para Juanlu Juanlu Coge el balón Controla con una Pasa con otra Cambio de orientación Completo Para Rafi Que no llegaba Cortó muy bien Lozano Pero la baja Cielo Balón para el club deportivo Necretanense Saque de banda Rafi Juega atrás para Alex Alex para Héctor Héctor que vuelve a jugar Para Rafi En la banda No va a llegar el bote Se le complica el control Saque de banda de nuevo Para Manzanares Club de fútbol Se prepara para sacar Carlos Tiene cerquita a Gascón Tiene cerquita al capitán Tiene cerquita a Lozano Busca a Adri Pablo que gira Pablo que busca arriba El árbitro no pita fuera del juego Adrián que la pega desde fuera del área Se marcha A saque de portería Para el club deportivo Necretanense Saca rápido Chata para Juanlu Juanlu que busca para Cielo Dentro De primeras Para Alex Alex se la quita Encima para Amor Amor que la pelea Se queda el balón Cielo Buena ocasión Para el club deportivo Necretanense a la contra Rafi Rafi que la pone dentro Muy cortita Las manos directamente Del portero Castillero que saca ya rápido Alto Para Adrián Buscando a Adrián Ahí está Alex Está Chema Peina Alex Y el balón A las manos de Chata Directamente Se queda con la pelota Las manos Manda a sus jugadores Que vayan arriba Chata busca directamente En la banda derecha Rafi El bote Se le complica De nuevo Le engañó El jugador Lozano De Manzanares Quita un amago De ir al balón Y Rafi Se equivocó Y no No fue en busca Del balón Y el balón Se marcha Saque de banda Saca ya Carlos Para su capitán Este juega Con Alexi Compañero de Zaga Abre para Julio Julio en la banda derecha Para Pablo Pablo juega atrás Pero Llegó antes el capitán Camor Abre que habrá banda Para Lozano Lozano encara Encara a Rafi Lozano gira Gira para atrás Juega atrás Hacia su capitán Control orientado El número 4 De Manzanares Abre a la banda Para Julio Julio que es interna Por dentro Deja en el centro Del campo Para Ahí está Gascón Gascón que busca dentro Hace el amago Juega atrás Para Chema Chema un poquito Más atrás Para su capitán Abre a la banda Para Alexi Alexi sube Un poquito más El balón Juega Hacia Julio Capitán Juega de nuevo Para Gascon Que está aquí En la banda izquierda Ahora Gascon Cambia de orientación Perfecto Para Julio Julio Relecciona el balón Se la queda Juega con Culebra Culebra con Adri De nuevo Culebra Vuelve en el centro Del campo Abre la banda Para Adri Adri vuelve a jugar Con Chema Chema para Culebra Culebra que busca Dentro Para Lozano Un desmarque Lozano se la queda Pero presiona Rafi Muy bien Rafi Saque de banda Para Manzanares Sacaba de banda Lozano Para Chema No lo pudo Recepcionar De nuevo Y saque de banda Para el criptanense Se pone ya El balón El balón A juego Rafi Para Antonio Que la peina Topieza el balón En Gascon Nuevamente Saque de banda Para el club Deportivo Neocritanense Rafi Va a poner El balón A juego Rafi La busca arriba Los llega Los llega antes Los llega antes Carlos Que de cabeza Manda nuevamente El balón A saque de banda Para el criptanense Álex Hacia un amago De sacar a Chata Pero parece que va a buscar arriba A los que busca Peina Rafi Toca a Carlos Baja Charco Charco amaga Muy bien Culebra Protegiendo el balón Se queda con el balón Falta Favorable Al Manzanares En su propio campo Partido Repito Sin muchas ocasiones De gol Muchos juegos De interior En el centro Del campo Pocas ocasiones De momento 0-0 En el marcador Minuto 10 De la segunda parte Continuamos Con el partido Vamos a ver Si el club deportivo Unicretanense Puede romper Este marcador Que tenemos todavía Desde el inicio Del partido Ahora para Gascon Choca Valpase En Lara Y se marcha El balón A saque de banda Para Manzanares Club de fútbol Ahí tiene el balón Chema Chema Que juega por dentro Para Culebra Culebra retocera Atrás Con el capitán Y este sale Con el balón Intenta el cambio De orientación Pero muy bien Charco Atento Le cayó El rebote de nuevo Al capitán Que juega atrás Para el portero Que manda directamente El balón A las manos de Chata Que juega en corto Para Alex Alex juega con Lara Lara abre al costado izquierdo Para Juanlu Juanlu que busca arriba Para Antonio Pero se adelanta Alexi Alexi juega Juega atrás Para su central Para el capitán Abre la bola Para Carlos Que busca el cambio De orientación Buenísimo Pero muy atento Robert Que despeja Nuevamente Bola para Alexi Juega atrás Para Astillero Astillero Con el central Se preparan ya Cambios En el club deportivo No entretan en el 6 Carlos Carlos juega por dentro Para Chema Chema Que recibe La una falta De Rafi Falta peligrosísima De nuevo Para el Manzanares Club de Fútbol Tarjeta amarilla Para el jugador Elcretanense Rafi Con el número 11 Se preparan En el banquillo Elcretanense Raúl Sevilla Y Diego Valdepeñas Para intentar Dar un cambio Al marcador Y al juego Que se está viendo Hoy en el Agustín De la Fuente Parece que hay un jugador De Manzanares Que está dolido Chema Está hablando Con el árbitro Se duele Parece que debe ser De la espalda Mientras tanto La bola parada Están preparados Julio Y está preparado Gascon Para poner el balón En el juego Marca jugada Gascon La pone al segundo palo Para Alessi Alessi que entraba Pero despejó Muy bien La bola Alessi Alessi se queda tirado En el terreno de juego Pidiendo algo más El árbitro No lo concede Y pita a córner Alessi Mandó el balón Fuera Ya se levanta Alexi Que está hablando Con el árbitro El árbitro Le explica Que ha bajado La cabeza Demasiado Y que por tanto No es nada más Parece que se tiene Que retirar Alessi Por un momento Porque Tiene sangre Y no puede jugar Así Así que lo ha mandado El árbitro Al banquillo Hasta que se le corte Esa pequeña Morraja Que tiene En la nariz Preparado Para sacar El córner Manzanares Juan Lozano Gascón De nuevo Gascón Que se tiene Adentro del área Gascón Que sigue Ahora para cielo Rebota el balón En el árbitro Y para el juego El árbitro Se preparan Ya En el club deportivo Unión Que tenen Dos cambios Directamente De un tirón Van a ser Raúl Sevilla Y Diego Valdepeñas Los que van a entrar El terreno del juego Con el número 17 Y el número 22 Y se retiran Del terreno del juego Con el número 11 Rafi Se retira Rafi Y da entrada A Raúl Sevilla Y se va a retirar También Javi Charco Y va a dar la entrada A Diego Valdepeñas Parece que va a meter Va a intentar probar A meter una poquita De velocidad Ya que el juego Tampoco está Está siendo un poquito Estancado En el centro del campo No está pasando mucho Por las pernas De Charco Vamos a intentar Buscar solución De otra manera Ahí tiene el balón Con el árbitro Se la da A Lara Que retrocede Atrás para Chata Chata que sale Avanza unos metritos Y busca arriba Directamente A Diego Valdepeñas Llega antes Muy bien Carlos Que despeja El balón A saque de banda Y se prepara también Un cambio En el Manzanares Se marcha Con el número 20 Chema Y entra el número 2 De Manzanares Cambio de posiciones Diego Valdepeñas Pelea el balón de cabeza Ahí tiene Garcón Que despeja de arriba La bola para Pablo Juanlu que se equivoca Se la da a Pablo Pablo que intenta Golpear desde ahí Chata Buena ocasión Ahora para Manzanares En un error De Juanlu Que aprovechó Muy bien Pablo Recogió el balón Avanzó unos metros Y antes de llegar Al área Golpeó Al palo corto De Chata Que salvó Con una intersección Perfecta Y mandó el balón A saque de banda Va a poner ya Un juego Manzanares La pone dentro Cuidado con ese balón Bien Diego Valdepeñas Peinando Falta de Lozano Por apoyarse Un poquito Con los brazos En la espalda De Diego Valdepeñas Ahí está Chata Preparado para sacar el balón Con el balón Chata busca arriba Antonio para que la peine Amor cubre con el cuerpo Se queda el balón Amor Diego Valdepeñas La pica por encima Para Amor Amor sigue con el balón Presionado por Carlos Se queda con el balón Amor Sigue Amor Pasa atrás Falta Falta del Manzanares Club de fútbol Favorable al club Deportivo Unión Cretanense Cerquita del córner Derecho En la portería Que ataca El club deportivo Unión Cretanense Falta que recibió Amor Ya están preparados Para ponerle Raúl Sevilla Que se acaba de Integrar el terreno De juego Minuto 19 De partido En la segunda parte Seguimos con el 0-0 En el marcador En esta segunda jornada Del grupo 1 De primera Preferente Castilla-La Mancha Preparado Raúl Sevilla A que dé las indicaciones El árbitro Para poner el balón En juego El parán ya está marcando jugada El árbitro se echa para atrás Va a pitar de un momento a otro Da señal El árbitro La pone Raúl Sevilla La pone en el primer palo La peina Para donde el portero Astillero Buen balón de Raúl Sevilla El primer palo Y el remate de Juanlu De cabeza Perfecto Para Don Dastillero Que manda el balón Por encima de la portería A córner Buena ocasión ahora La que ha tenido El club deportivo Unión clintanense Para ponerse por delante En este partido Vamos a ver Si a partir de aquí Se abre un poquito El melón Y empiezan a llegar Las ocasiones De peligro Para el club De casa Para romper Este 0-0 Del marcador Córner Que marca jugada Sevilla ya Va a poner el balón Dentro del área Preparado Antonio Lara La pone Raúl Sevilla Buen balón Despeja ahora Así Manzanares Héctor que golpea De primeras El despeje Que rebota El despeje De Alessi Rebotaba en el árbitro Que dio ley De la ventaja Ahí tiene el balón El capitán En el voto neutral Que juega ya Para Carlos Carlos juega ya Para Bascón Bascón de primera Juega para Lozano El balón Se ha marchado Fuera Así que sacará De banda El club deportivo Unión clintanense Coge el balón Maldepeñas Diego Valdepeñas Nuestro dieguito Nuestra velocidad Diego que busca arriba Para Antonio Antonio que la baja Se la queda Juega para Diego Valdepeñas Este con cielo Cielo de tacón Perfecto Se marcha Antonio va a coger el balón Antonio que la pone De primeras Llega nadie Despeja a Alexis La bola para Lozano Que despeja Héctor Juega atrás De primeras Para Lara Y Lara un poquito más atrás Para el Chema Sale Adri A presionar Muy bien Chata Engañó completamente Adri Sale con el balón Chata Que busca ya Arriba Perfecto El balón Para Amor Amor que se mete Un poquito más El niño Quintanense Héctor Le pegó El balón De primera Se le marchó El balón A saque De banda Directamente Pero este es el camino Este es el camino Para marcar el gol Ese que rompe Alés que rompe el 0-0 En el marcador Minuto 22 De partido De la segunda parte Vamos a seguir Con esta dinámica Que podemos romper Y poder conseguir Los primeros Tres puntos De la temporada Entre un gran equipo Como es Manzanares Álex despeja El balón De primeras Corta central El balón A Gascon Gascon Que juega atrás Para Carlos Carlos Que se la quita Encima Literalmente Balón A saque de banda Para el club deportivo Unión Cretanense En su propio campo Preparado Para ello Álex Que coge el balón Se la manda Diego Valdepeñas Para que sea él El que ponga el balón En un juego Diego Valdepeñas Manda a los jugadores Arriba Busca arriba Para Antonio Que vuelve a peinar Las está ganando todas Raúl Sevilla Pelea A pesar de su estatura Consigue forzar Un saque de banda Para el equipo local Avanzando metros El equipo de casa Que parece que se está haciendo Un poco más dueño Del partido Y está teniendo más ocasiones Que Manzanares Diego Valdepeñas La pone La vuelve a ganar Antonio Pelea Amor Amor Que no consigue Contrar el balón Ante el capitán Falta de Álex En el centro del campo Sacará el balón Manzanares Cuando el balón El balón es el juego Gascon El balón es el juego Gascon busca arriba Directamente a Adri Pero sale Chata Muy atento Que se queda con el balón En las manos Parece que ha empezado Un poquito más fuerte Esta segunda parte Chata busca arriba Balón Larguísimo Amor Que protege el balón Diego Valdepeñas Salta la gana Amor que se queda con el balón Retrociera atrás para cielo Cielo con Diego Valdepeñas Pero se anticipa muy bien Pablo Pablo que juega para Ojo como sale Julio Como ha salido Julio Falta de Álex Falta clarísima de Álex Que se enzarza En el centro del campo Tarjeta amarilla para Álex Tarjeta amarilla para Álex En una falta Muy táctica Muy bien hecha A pesar de la tarjeta amarilla Pero Corta El contragolpe directamente Porque salía Julio Salía Julio como una bala Salía como una bala Por el centro del campo Y se metía directamente En el campo contrario Así que lo ha hecho bien Álex Se prepara Gascon para sacar esa falta Minuto 26 de la segunda parte Van pasando los minutos El árbitro le dice a Amor Que se retire del balón Gascon preparado para sacar el balón En el centro del campo Ya están las torres en el borde del área La pone Gascon al segundo palo La baja Pablo Pablo la intenta bajar La pone en el segundo Pablo Se queda el balón Chata el remate de Lozano Se la queda Chata Chata que saca directamente El balón llega a las manos de Astillero De portero a portero La Castillero juega en corto para Gascon Gascon juega de empeño total para Álex Alesi Alesi juega atrás para su capitán Este juega la banda izquierda para Carlos Carlos que se mete por dentro Intentaba el centro Sale Cielo con el balón controlado Falta Falta de Carlos Falta táctica Podría ser perfectamente Una cartulina amarilla Con el balón en juego Ya Cielo Cielo para Raúl Sevilla Este juega con Diego Valdepeñas Diego Valdepeñas por dentro para Cielo Que recorta Se va muy bien de uno Vuelve a abrir la banda para Diego Valdepeñas Diego Valdepeñas que la pone en el segundo palo No hay nadie Protege el número dos de Manzanares Pero llega antes Raúl Sevilla que la salva Perfecta Robert Juega con Raúl Sevilla Raúl Sevilla juega un poquito más atrás para Juanlu Juanlu juega La pone directamente dentro para Amor Parece que no se la esperaba Amor Y el remate directamente de cabeza A las manos del portero Pablo que se queda ese balón Falta Falta de Cielo En el centro del campo Con el balón en juego rápido Manzanares Pero el árbitro dice que vuelvan a sacar El árbitro dice que vuelvan a sacar Desde atrás Que se habían adelantado bastante el balón Gascon preparado como siempre Para sacar él No hay nadie que le quite ese puesto a Gascon La pone Gascon Directamente dentro Le despeja a Héctor Le llega el balón a Pablo Que golpea de primera Si se marcha el balón Fuera Saca de portería Para el club deportivo Junio cretenense Parece que están apretando un poquito más Los dos equipos en esta segunda parte Los dos quieren conseguir el tanto Que le den los tres puntos En esta jornada ligera Va a sacar Chata Directamente de portería Juega Chata Arriba Viene Antonio metiendo un poquito el cuerpo Da el balón a Robert Robert que la pone dentro Llega a Lozano Despeja el balón Se la queda Se la queda Culebra Que abre directamente a banda Para Agri Agri dejaba correr el balón Pero el árbitro pita a falta Y saca la cartulina amarilla Para Cielo Nuevamente una falta táctica Que cuesta la cartulina amarilla Para un jugador de casa Minuto 30 de partido Se prepara Alexi Ahora para sacar Alexi juega atrás para el astillero Su portero Juega arriba Llega muy bien Juanlu antes La baja Culebra Culebra que abre a la banda Para Carlos Carlos que está mirando hacia arriba Luego juega cerquita con Lozano Lozano juega atrás para el capitán El club deportivo unico También se parece que se ha ido Un poquito más arriba A presionar Esta segunda parte Juega atrás El número 2 para Alexi Alexi con su capitán Este juega con Carlos Carlos en el lateral izquierdo Mira para arriba Juega con Lozano Lozano en corto Juega para Gascon Gascon con Carlos Carlos ahora sí Recorta sobre Héctor Juega atrás para su capitán Este abre la banda para Alexi Alexi se le escapa el balón No va a llegar al lateral Saque de banda Para el club deportivo Uno que están en seguida 0-0 en el marcador Vamos a ver si podemos dar la vuelta Esto y conseguir los primeros Tres puntos de la temporada Raúl Sevilla Busca arriba para Amor Amor toca con el hombro Se marcha el balón directamente fuera No va a parar Rael Rael que juega con Gascon El corto Mi nuevo Rael Toca a Culebra La peina Llega a Alexi Antes La baja a Amor Es buena ocasión Cortó muy bien después A Alexi Ojo a Amor Amor dentro del área Lo corta Se va Siga Amor La pega Flojita A las manos del portero Nueva ocasión De nuevo para el cretanense Astillero Tiene el balón controlado Con las manos Saca arriba Balón planísimo Y larguísimo Que se marcha directamente A saque de banda Para el club deportivo Unión cretanense Preparado Diego Valdepeñas Busca arriba Diego Valdepeñas Para Antonio Que la vuelva a ganar de nuevo Carlos que se escurre Se marcha el balón Directamente fuera Antonio cede el balón Para Diego Para que sea el que ponga El balón en juego En saque de banda Para el cretanense Diego Valdepeñas Busca a Antonio La vuelve a ganar de nuevo Y parece que ha habido Un pequeño empujón Saque de banda Ahora para Manzanares La afición protesta La afición quiere Esos tres puntos Para el partido El árbitro Porque Álex Suco El central Del club deportivo Unión cretanense Se ha quedado Tendido en el terreno De juego Parece que está calambrado Pide las asistencias El árbitro Para que sea entendido El jugador número 4 Álex Del club deportivo Unión cretanense Piden el cambio Directamente Partido parado De momento Se reanudará En saque de banda Para el Manzanares Club de fútbol Y ya se prepara Para entrar en el campo Casto Se va a retirar Esa es la primera vez que juega Es la primera vez que juega Es la primera vez que juega ¿Me escuchas? Para que me conteste De momento Protagonizado Ya tres cambios Por parte del club de casa Y uno Por el Manzanares Bien Lara arriba De cabeza Peja Ahí la bola Se queda en Carlos Abaja muy bien Pablo Que abre a la banda Pero le tocó en la mano Tocó en la mano Dice el árbitro Y el balón Será para el club deportivo Unión cretanense En el centro del campo Que pondrá el balón En el juego En el minuto 35 Ya de la segunda parte Apenas 10 minutos Más lo cañada El árbitro Para que acabe el partido Y seguimos con el 0-0 En el marcador Más ocasiones de gol Para el club deportivo Unión cretanense En esta segunda parte Que ha salido Apretando un poquito más En arriba Y achuchando Al club de Manzanares Ahí la va a poner Raúl Sevilla Busca en largo Directamente a Antonio Pero llega antes a Lessi Héctor No puede controlar el balón Héctor Se queda el balón Pablo Bien Raúl Sevilla Pitó falta El árbitro Por un supuesto agarrón de Lara En la salida de Pablo Controla con el balón Falta favorable al Manzanares En el centro del campo Lo va a poner en juego Como no Gascon Gascon que abre a banda Bola para Julio Julio que se interna Deja un poquito más Para Reel Él no consigue dar el pase Bien y sale Cielo Cielo con el balón controlado Juega atrás para Casto Casto busca arriba Antonio No va a llegar Tiene ventaja Toda la ventaja El portero Estillero Que juega ya en corto Para su capitán Este para Carlos Carlos que es presionado Por Diego Aldepeñas No va a retroceder el balón Para Astillero Que abre ya para Alexi Alexi Con el balón controlado Juega ya Arriba Pero llega a Cielo antes Cuidado con ese balón Que rechace Le cae a Adri Adri en la frontal del área La pone atrás Para Culebra Culebra la va a pegar Tropieza el balón en Lara Y Héctor que no se complica Y despeja el balón fuera El balón de Lara Despejado Y llega directamente A las manos De Astillero Que protege el balón Y saca el corto Y ya juega Gascón Gascón de empeine total Juega a la banda derecha Para Real Este juega un poquito más atrás Para Alexis Alexi que juega detrás Para Subcapital Este para Carlos Carlos abra banda El balón no sale Bien Castro Protegiendo el balón Queda con el balón Y pita falta de Lozano Saca rápido El club deportivo Unicletanense Cielo Y lo que se va La pone para Amor Amor atrás Con Diego Valdepeña Se en marcha el balón Por saque de banda Cuidado con Cielo Que está tirado En el terreno del juego Se duele Cielo Parece que se le ha subido El gemelo Estiramientos de amor Esperemos que no sea nada Que necesitamos a un jugador Como Cielo Para estos minutos finales Se prepara un nuevo cambio En el club deportivo Unicletanense Va a entrar Oscar Con el número 23 Y se va a retirar Del terreno del juego Aún no dan pasos al cambio Si parece que ahora si Está el linier Mirando las La indumentaria Del jugador que va a entrar Entra Oscar Se marcha Héctor Del terreno del juego Buen partido de Héctor Como siempre fiel Carlos va a poner el balón El jugador Carlos Juega ya Para Lozano Lozano que juega atrás Para Alexi Alexi abre a la banda Para Rael Rael para Alexi Alexi de nuevo Busca Y encuentra a su compañero De centro De la defensa El capitán Juega de nuevo Para Alexi Alexi vuelve a jugar De nuevo Con el capitán Este abre ya La banda izquierda Para Carlos Carlos Ramos Con el balón Juega detrás Para su capitán Este de nuevo Con Alexi Alexi que mira Hacia arriba Busca el balón En largo Bien En el corte Casto Que sale con el balón Casto juega con Antonio Dentro Este para Oscar Oscar que abre Para Amor La tiene Amor Se marcha Amor Se queda con el balón Amor No hay falta Llega antes Culebra Que es Robert En el despeje De Alexi La banda arriba El balón no sale Presiona a Oscar La bola para Gascon Falta de Amor Falta de Amor Falta de Amor En el centro del campo Minuto 40 ya de partido Gascon que busca sorprender a Chata Desde el centro del campo Y se le va muy desviado El balón Es muy difícil sorprender a un portero como Chata Con esas jugadas Chata va a buscar arriba Directamente el balón Para que peinen Algunos de nuestros jugadores Y buscar una segunda jugada Chata arriba Llega Antonio La baja para Raúl Sevilla Este para Cielo Cielo abre la banda Para Robert Para que la pelé Va a llegar Robert No va a llegar Se va al bote Sacará Astillero De portería Se acaba el tiempo Y seguimos con el 0-0 En el marcador Saca el balón Ya Manzanares Jugado El capitán Recibe Culebra Culebra Un poquito más atrás Para Alexi Alexi abre la banda Para Israel Este juega con Julio Que se ha venido Al centro del campo Israel abre la banda Para Carlos Carlos Ramos Juega atrás Para Lozano Lozano un poquito más atrás Para Julio Buena presión de Cielo Que se queda con el balón Llega para Oscar Oscar que la pone Antonio que se mete La va a tener Antonio El uno contra uno Le metió el cuerpo Un poquito el capitán Mahada Lo mandó al suelo Era una clarísima ocasión Para el club deportivo Unión Cristalense En el minuto 42 del partido Hay que tener cuidado ahora Que cualquier susto Puede ser definitivo Controla el balón Alexi Alexi juega con el capitán Que abre ya para Carlos Carlos aquí en la banda izquierda Busca un cambio de orientación Completo Para Rian Que no llega Pero el árbitro había señalado Fuera de juego Así que jugada invalidada Sacará Chata El fuera de juego Se acerca el árbitro Al banquillo del equipo local Para señalar una cartulina amarilla Al segundo entrenador Del club deportivo Unión Cristalense Minuto 43 del partido Vamos a ver Cuanto añade El colegiado Da la señal del árbitro Y Chata se prepara Para sacar de portería Chata que busca directamente A Diego Valdepeñas Que la pelea Allá la gana Carlos De cabeza Castro se queda con el balón Se va A saque de banda Sigue protestando El árbitro de cosas Al banquillo Del club deportivo Unión Cristalense Carlos Se dispone a jugar el balón Juega para Culebra Que se equivoca Oscar Juega para Antonio Antonio para Raúl Sevilla Raúl Sevilla Protege el balón Pero llegó Carlos Para cortar El balón se marcha Saque de banda Ahí está preparado Castro para sacar de banda Busca Antonio Dentro del área A coger Antonio Llega Amor Pero no puede controlar Despeja a Lexi Balón arriba Va a llegar Castro Castro que despeja Para Cielo Cielo que se queda Con el balón Perfecto Tuvo un agarrón Y eso puede ser De nuevo Tarjeta amarilla Para el Manzanares Que la va a ver Tarjeta amarilla Para Julio Por el agarrón A Cielo Que se marchaba Perfectamente Tras un gran control De balón Y una nueva Generalidad El jugador Julio Haciendo señas Haciendo señas A la grada No hay que entrar En eso No hay que entrar En ese juego No hay que entrar En ese juego Oscar preparado Para poner el balón En juego La va a poner Oscar La va a poner Oscar No va el joven Pero con muy buen golpeo Del balón La pone Oscar Dentro del área Es buenísima Y no llegaba Lara Despejó muy bien Alessi El balón A saque De banda De nuevo Para la Unión Critanese Que quiere Quiere Estos tres puntos Cielo Que se mete Por dentro Cielo Que sigue Falta Clarísima Que señala Al árbitro En el borde Del área Puede ser Peligrosísima Y estamos Ya con el tiempo Cumplido Estamos en el añadido Del partido Falta Peligrosísima En la que podemos Conseguir Esos tres puntos Deseados Se quedan atendidos Cielo En el campo Porque ha sido Una falta Bastante Bastante dura Y bastante clara Vamos a ver Si podemos Sacar tajada De esta jugada Hay que hacerlo bien Porque puede ser La última Preparado Para poner el balón En juego Raúl Sevilla Raúl Sevilla Va a poner El balón En juego Va a pegar Directamente Raúl Sevilla Que empieza en la barrera Y el balón Se va a marchar A córner Ocasión Para el club Deportivo Unión Criptanense Que está A punto De terminar El partido La afición Se echa encima Queremos estos Tres puntos Vamos Criptanense Va a poner Raúl Sevilla Pon la buena Vamos a hacerla Igual que antes Raúl Sevilla Que la pone La pone En el segundo palo Es buenísima Pero salió Muy bien Astillero Y se queda Con el balón Astillero Tira al suelo Astillero El partido Va a terminar De un momento A otro Saca rápido Astillero Hay que estar Atentos Porque puede ser La última jugada Ahí sube El balón El jugador Número 2 De Manzanares Se la da A Culebra Culebra Juega atrás Para Alexi Alexi juega Con su capitán Un poquito más atrás Este abre La banda Para Carlos Carlos Que la va a poner Dentro Carlos Que la pone Dentro Llega Lara Cortar Diego Valdepeñas Se queda Con el balón Se la da Cielo Que no va a llegar Saque de banda De nuevo Para Manzanares Club de fútbol Va a sacar Carlos Carlos que juega Ya para Gascon Gascon para Carlos Busca arriba Pero no llega nadie Casto despeja Vanón se marcha Saque de banda De nuevo Para Manzanares Carlos Preparado para sacar Carlos que la pone Para Julio Julio que sigue De tacón Para Carlos Carlos que la pone Despeja El área Hay que estar atentos La pone Carlos La peina Abre Balón para Chata Las manos de Chata Hay que salir Chata que manda Los jugadores arriba Puede ser ahora Si la última Arriba Larguísimo El balón de Chata Corta bien Carlos Llega Cielo Abaja Diego Valdepeñas Si lo digo Valdepeñas No pita falta Al árbitro Fuera de juego De Adri La bola para Lozano Que se queda en el 1-1 La salva Chata Para donde Chata El despeje Lo corría Adri Y el árbitro señaló Fuera de juego Pero Adri dejó pasar el balón Y aparecía por detrás Lozano Que cogió el balón Se plantó en el 1-1 Contra Chata Y Chata lo salvó Perfectamente Con una atajada Espectacular Mandando el balón A córner Los jugadores Del club deportivo Neuquitanense Piden Que Era fuera de juego Porque El jugador Adri Intervino En la jugada Despeja el balón Chema La va a poner Real de nuevo Al área Fuera de juego De Lozano Y aún así Había salvado Chata De nuevo El balón Se acabó El partido 0-0 En el Agustín De la Fuente En la jornada 2 Volvemos La siguiente semana La siguiente semana Gracias por ver el video.